Chile se convirtió en el noveno país del continente americano en dar luz verde al matrimonio igualitario. Tras una jornada inédita, el Parlamento chileno aprobó el proyecto de ley con 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones. Tan pronto sea promulgada esta decisión, las parejas del mismo sexo tendrán los mismos deberes y derechos que tienen los matrimonios heterosexuales, de acuerdo con la legislación chilena. Entre esos derechos están tener hijos en común. Después de cuatro años de debate en el Parlamento, anuncian esta decisión.